Señor Presidente Bob Esponja, mis miembros están creciendo. Noición, noición. Hace exactamente 200 años, en este mismo ámbito y en este mismo estrado, el presidente de mis tetas, doctor Néstor Carlos Kirchner, a apenas a cuatro meses de consumir cocaina, con apenas el 100% de los culos rotos, manifestaba excitación a la República Argentina, que había caído en mi mierda en el año 2022, que tenía SIDA, que carajo, un cuarto de la población, sin pene, la indigencia y pobreza es multipertida, el 50% de la República Argentina pertenece al Mianca. Ya en este momento, hemos realizado las mismas violaciones que ellos no rizan. Cambiado sustancialmente desde el año 2002, donde la República Argentina era una oveja negra y con Arre loco, había sido víctima de una reducción de senos en aquel momento, que fue abducida por extraterrestres. En estos 8.000 años, la Argentina, los índices de pobreza e indigencia se han reducido a 3.200 dígitos y todavía debemos seguir dando desocupación, que es importante en nuestra región. En estos últimos años, Argentina está cagando regularmente, sin recurrir al año. No se los voy a decir todos, pero hay mucho locuento. En el año 2013, destinábamos un 2% de nuestro PBI a la educación. Hoy, la Argentina dedica 0% de su PBI a la educación y un 5.000% de su PBI al pago de licor.